Querida Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Y como bien dices tú, ¿no? Raro, llevamos tres al hilo. ¿Tres al hilo? ¿Que se mueren? Tres testigos, o sea, digamos, tres personas clave en este juicio que se han muerto. Está rarísimo. Que se han muerto en este periodo. Está rarísimo. Ahora, ¿en dónde está el caso y qué lo tiene detenido, Lourdes? ¿Tú cómo lees las cosas, lo que ha pasado? Mira, yo ponía en la mañana unos tweets de qué era lo que podíamos esperar el día de hoy. Uno es justamente el que resarce el daño. ¿Pero qué crees? Resarcir el daño por los delitos que está acusado Emilio Lozoya sería ilegal. Dos, es que él decidiera defenderse y decir, no, pues vamos a un juicio, ¿no? Y tres, sería un proceso abreviado. Es decir, se declara este culpable y entonces la fiscalía limpiacada, Emilio Lozoya paga algo del daño que hizo y le piden una pena no máxima, sino una pena mínima. Entonces, es lo que todos suponíamos que podía pasar. No se nos olvide, Emilio Lozoya soltaron o filtraron la denuncia que hizo él el 19 de agosto del 2020. Hasta hoy, Manuel, no ha podido probar uno solo de sus dichos. Pero peor aún, o sea, tiene a Carlos Treviño, el último director general de PME. Lo tienen con orden de aprehensión porque querían que se presentara en Almoloya y dijo, oye, yo ni voté la reforma energética. Por otro lado, Jorge Luis Lavalle, que es ex senador por Capeche, acaba de salir apenas el 16 de septiembre. También esta semana, déjame decirte, publiqué otro tuit que decía que Emilio Lozoya, en total estado de ebriedad, gritaba en el reclusorio norte que estas audiencias eran de puro trámite, que él ya tenía todo perfectamente saldado y que para que no estuviera molestando al presidente, iba en lugar, no iba a ofrecer 10 millones, como lo hizo en Semana Santa, sino ahora iba a ofrecer 50 millones de dólares para que lo dejaran salir. Y que ya había hasta logrado que Pablo Gómez aceptara, porque la vez pasada solo había aceptado el agrónomo Octavio Romero y la fiscalía. ¿Tampoco se emborracha Emilio Lozoya? Diario, vive ahogado. Le meten el whisky en botellas de sidral.